Oh, una mansión embrujada, datos guardados, y ya me quedé sin poderes, pero qué importa, ser gigante es lo de hoy. ¡Fantasmirones en la niebla! ¿Otra vez esta canción? Eh, no está mal. Vaya, parece ser un nuevo escenario extenso. No se ve mal. Vamos, vamos a empezar tomando esta cosa. ¡Oh, por Dios! ¡Ah! Ok, no hay nada aquí. ¡Oh, por Dios, es un cementerio! Tiempo. Diez segundos. Bueno, algo es algo. ¡Ya! ¿Qué quieres tú? Déjame en paz. Gracias. ¡Ya! Ok, no parece funcionar. A ver, ¿qué es esto? Oh, eso fue extraño. ¿No había nada ahí? Ok, no. Bueno, y si tomo esto. Esto sí que es raro. ¿Qué es esto? No, nieve, no. Bueno, chica, a ver si hago esto. ¡Oh, una flor! ¡Genial! ¡Oh, y parezco la señora Klos! En esta ocasión quiero mandar a saludar a Miguel Ángel, Sergio Andrés Martínez, a Joel Ramos y a Gabriel Prieto. Les agradecemos a todos sus comentarios y recuerden que si quieren ser saludados, no duden en pedirlo. ¡Oh! ¡Oh, por Dios! Ahí hay un Toad. Supongo que esta caja se va a activar en cuanto encuentro las otras dos. ¡Ya! Y no saqué nada. Muy bien. ¿Aquí está brillando algo o estoy viendo mal? ¡Oh, una estrella! ¡Woohoo! ¡Oh, por Dios! ¡Ya! ¿Estás bien Toad? ¡Ah, una estrella! ¡Gracias! ¡Genial! ¡La primera! ¡Excelente! Ahora solamente tenemos que encontrar... ...ahm... ...estas cosas de las llaves. Porque no tengo idea de dónde están. ¡Mmm! Y entra esa puerta ya. Ok, allá hay algo de tiempo. Allá hay otra. A ver si la alcanzo. ¡Ah! No. Ah, ok. ¡Ya! ¡Excelente! Tal vez desde aquí pueda haber algo. ¡Ay, déjame ver! Falta una última y no tengo idea de dónde está. ¡Hm! Tal vez ustedes tengan la respuesta ya. No, esa no es. ¡Ouch! Tan bonita que me veía. Creo que eso fue un poco... Ok. Me meto aquí. Ah, pues aquí debe de estar. Ay, ¿cómo no pensé en eso? ¡Y voilà! ¡Excelente! ¡Vámonos! ¿En la nieve hay un lugar así? ¿Qué rayos? Esto es un poco extraño. ¡Eh, dinero! Espera, eso no está bien. ¡Eso no está bien! ¡Eso no está bien! ¡Rayos! 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 ¡Ah! Creo que me iba a morir. ¡Uf! Casi no la cuento. Ahí hay una estrella. Hmm. Aquí no hay nada. De acuerdo, vámonos. Supongo que si esa cosa se cae me voy a quemar. O algo por el estilo. Entonces mejor me quedo aquí. Y no hay nada aquí. ¡Ah! Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. ¡Ah, corre! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Phew! Eso estuvo cerca. ¿Por qué hay dos cajas teletransportadoras? ¿Cuál será la correcta? ¡Ah! A ver, no... ¡Ay! Ok, ya sabemos cuál es la respuesta. ¡Ya! Ok. ¡Ah! Mira nomás, me la esconden. ¡Ahí está! ¡Ah! Ok. Ahora, la última estrella está allá al fondo. Vamos a ver si le podemos dar con esto. Yo no quisiera arriesgarme y terminarme matando. Entonces vamos a ver. Ahí. ¡Ya! ¡Excelente! ¡Ey! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Ah! ¡Dinero! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Espera, ya no veo nada. ¡Ya no veo nada! ¡Ah! ¡Uh! Hay algo aquí. Hay algo aquí. ¡Ve algo de acá! ¡Ah! ¡Es el sello! ¡Genial! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Ah! ¡Uy! ¡Casi me mato! ¡Casi me mato! ¡Casi no la cuento! Ok. ¡Vámonos! ¡No manches! Amo ese salto giro de Mario, ¿eh? Me fascina. Ya me salvó la vida varias veces ahorita. Ok, aquí hay algo. Aquí hay otra cosa. Y vamos a tomar vuelo y ¡ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!